Estaba dando su espectáculo de magia, pero Gargamel los descubrió y se fue tras las cortinas para escapar. Los pitufos lo persiguieron y descubrieron que Gargamel tenía atrapada a su hermana pitufina en su malvado pitufo extractor, una máquina concebida para robar la esencia de los pitufos. Con una mueca diabólica, Gargamel anunció... ¡Es el fin, mis queridos y azules pitufos! En cuanto extraiga toda vuestra esencia con el pitufo extractor, dominaré el mundo entero. ¡Ja, ja, 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 ja! Barituska y yo os detendremos, pitufos. Preparaos para sentir la ira del magnífico Gargamel. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, pitufar! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Pituzos! ¡Habéis hecho que Barituska me odie! ¡Pero recordad! ¡Esta no será la última vez que os enfrentéis al poderoso Cargamel! ¡Tengo regalos para todos! Los pitufos corrieron a salvar a Pitufina. En lo más reñido del combate, Gargamel tropezó con el pitufo extractor y lo dañó. Mientras trataba de repararlo, los pitufos liberaron a Pitufina. Pero Gargamel aún tenía sus malotes y los llamó para que detuvieran a los pitufos. Sin embargo, Bexy y Hakus dudaron. Habían simpatizado con Pitufina. Los malotes se acordaban de cómo Pitufina había rogado a Gargamel que los alimentase cuando él se negaba cruelmente a hacerlo. Habían conocido el poder del amor. Entonces Bexy y Hakus unieron sus fuerzas a las de los pitufos y metieron a Gargamel en el pitufo extractor. La máquina explotó y lo mandó por los aires en medio de una lluvia de chispas como en los fuegos artificiales. Tras la larga y difícil aventura de rescatar a Pitufina de Gargamel y a Arrael, los pitufos se reunieron felices y recordaron que la familia está siempre ahí, pase lo que pase. Pitufina agradeció a papá Pitufo y a todos los demás con lágrimas en los ojos por haberla salvado. Ya todos juntos, papá Pitufo abrió un último portal para volver a Pueblo Pitufo. Pero antes de que se fueran, papá Pitufo notó que Bexy y Hakus también estaban llorando. Y Hakus sollozó. Hakus, gotea. Papá Pitufo supo que los malotes eran tan pitufos en su interior como Pitufina, aunque los hubiera creado Gargamel. Y ahora se habían vuelto tan azules como cualquier pitufo. Pitufina contó a los pitufos cómo había pasado todo. Gargamel había usado con los malotes una poción cuya fórmula secreta era la misma que había transformado a la propia Pitufina hacía ya tantos años. Su plan era transformar a los malotes en pitufos y luego extraerles también la esencia. Pero como tantas otras veces, los pitufos habían frustrado su plan. Acompañados de Bexy y de Hakus, los pitufos entraron en el portal para volver a casa. De vuelta en Pueblo Pitufo, podía por fin celebrarse el cumpleaños de Pitufina. Todos los pitufos, incluidos Bexy y Hakus, se reunieron alrededor de la tarta de pitufrutas. Mientras los pitufos cantaban y bailaban, sus problemas con Gargamel pasaron a ser un recuerdo lejano. La vida de los pitufos había vuelto a la normalidad, al menos hasta su siguiente aventura. Música 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 Parece que has encontrado pitufos. ¡Qué bien tenerlos en casa! Música 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 Gracias.